2.000 estudiantes serían los beneficiados con la construcción del nuevo Colegio Agropecuario del Corregimiento de la Fortuna, que según el Secretario de Infraestructura, avanzan un 70%. El funcionario confirmó que ya se adicionaron 1.800 millones de pesos para finalizar la primera fase de este proyecto educativo. También, por ser recursos de regalías, había que avisar a través de OCAD de la adicional que vamos a hacer, aunque ese adicional viene con recursos propios. Son aproximadamente 1.800 millones que se van a hacer allí para la culminación de lo que es el cerramiento y el urbanismo. ¿En qué estado estamos actualmente? Ya está construido toda el área de los edificios, donde van los laboratorios, todo el tema de cubiertas. El edificio estudiantil ya está casi que terminado. El gobierno espera, antes de que termine este año, entregar la obra a la comunidad educativa de esta zona rural de Barranca Bermeja. Y lo que vamos a ya culminar con la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales, una mini petar que va allí instalada, culminamos el cerramiento, hacemos una parte de los parqueaderos y el urbanismo. Actualmente, sin contar con el adicional, tenemos un avance del 85%, sin embargo, pues una vez le adicionemos estos recursos que van a ser, espero mañana, pasado mañana, estar firmando ese adicional, vamos a llegar a un avance del 70%. Lo importante es que nosotros este año vamos a terminar, vamos a estar entregando este importante obra. Asimismo, González Ortiz indicó que desde ya trabaja para la consecución de los recursos que se destinarían a la construcción de la segunda fase, donde estarían ubicadas las oficinas administrativas para el cuerpo académico del plantel. Eso quedaría pendiente dentro de la fase 2, que son recursos que estamos gestionando desde la administración municipal, sin embargo, ya con la fase 1 el colegio como tal puede funcionar y eso es lo que vamos a entregar este año. La fase 1 de la institución educativa agropecuaria La Fortuna incluye cuatro laboratorios, 16 aulas para básica secundaria, baterías sanitarias y obras de urbanismo acordes al sector.